Vamos a hacer la obstrucción de la vía aérea. Cuando se nos obstruye la vía aérea, normalmente suele ser cuando estamos comiendo, suele haber muchos niños que les pasa esto, entonces es muy importante saber desobstruir esta vía aérea, ¿vale? Para que los pulmones puedan volver a recuperar su capacidad. Lo primero que le haremos a la persona que se ha atragantado, veremos que nos pide ayuda, veremos que animarla a toser, entonces le dices, tose, 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 animarla a toser, tose, 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 cuando ves ya que se echan las manos al cuello, es como un signo ya de que la persona ya está empezando a fallar, ¿vale? Entonces haremos 5 con nuestra mano, 5 palmades entre las que son las escapulares, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces luego ya alternaremos con lo que es la maniobra de Helmrich, ¿vale? Para que por si se nos desmaya la persona, no se caiga, pondremos una pierna delante, ¿vale? Y lo sujetaremos un poquito desde aquí, ¿vale? Para hacer lo de las compresiones, ¿vale? Y luego ya haremos, hoy lo de las palbadas, y luego ya haremos la maniobra de Helmrich, pondremos la mano así, aquí, ¿vale? Y otra. Aguanta, ¿vale? Y en teoría hay que hacerlo 5 veces, 5 veces aquí y 5 veces aquí. Y saldrá lo que es el... Es que no sale. No sale, bueno, no sale. Está aquí, sí, se ha quedado aquí. Ha salido, entonces ya podríamos estaría aquí y ya podríamos empezar a respirar, ¿vale? Y aquí tenemos que estar hasta que el paciente expulse el objeto o hasta que el paciente caiga, caerá y hará, normalmente suena hacer una parada cardiorrespiratoria, que entonces ya comenzaríamos con el RCP, ¿eh? Le echaríamos al suelo, comenzaríamos con las compresiones y las ventilaciones, ¿vale? En resumen, primero animar a toser, si vemos que no sale el objeto con una tos, pierna adelante, entre las 5 intrascopulares, 5 palmadas, con la palma de la mano, talón de la mano, 5 y 5 presiones aquí de Helmrich. Mano, y en forma de jota y para arriba. Y 5, y saldría el objeto extraño. Y si no sale, pues el RCP. Y si no sale, pues el RCP.